Hola gente de Youtube, hay nueva actualización en Slab Battles, y en esta agregaron un nuevo guante de Slabs, este se llama, Grab, y para poder usarlo, requieres la cantidad de 46.000 Slabs, este guante cuenta con 54 de fuerza, 14 de velocidad, y su habilidad se llama, Getover R, lo que hace esta es hacer tu guante un poco más grande, y si agarras a alguien, lo podrás lanzar. ¡Suscríbete al canal!